Como parte del compromiso solidario y revolucionario del gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, la juventud sandinista 19 de julio entregó 520 paquetes alimenticios a familias de matiare que se vieron afectadas por los movimientos telúricos ocurridos semanas anteriores. Es una gran ayuda para la gente pobre, como nosotros. Así como estas mujeres y madres de familia han recibido el apoyo inmediato del gobierno sandinista, también han sido protagonistas más de 500 personas priorizando los barrios más afectados por los sismos.